Bueno, muy buenos días a todos. La Cátedra de Obstamología del Hospital de Clínicas de la Universidad de Buenos Aires da inicio al Ateneo Semanal de hoy, que lo va a dirigir el Dr. Cristóbal Couto, que es el jefe de la sección UVEITIS y por supuesto querido y admirado por todos nosotros. Así que les doy buenos días a todos y empieza el Dr. Cristóbal. Con su grupo, gracias. Bueno, muchísimas gracias profesor, como siempre dándonos la libertad para estudiar, para enseñar y para ver pacientes y para hacer. El Ateneo de hoy es sobre el tema UVEITIS y vamos a empezar presentando un caso clínico que tiene que ver con un defensor de retina exudativo que es una enseñanza para todos, que uno piensa que, al menos yo, que tengo más de 37 años de profesión, lo sé todo y lo vi todo, no es así. Y lo mismo con quizá la mitad de años de experiencia, al Dr. Schlein le pasó exactamente lo mismo con este caso. Entonces, vamos a presentar el caso. Después el Dr. Schlein nos va, como es su costumbre, nos va a desaznar en el tema del despedimiento de retina exudativo, como es su fisiopatogenia. Y después el Dr. Seman va a hablar de, el Dr. Seman es ex jefe residente del Hospital de Clínicas, un eximio cirujano, hijo de oftalmólogos salteños que la mamá dice, yo ya no soy mala, Dr. Seman, ahora soy la mamá de Luisito. Bueno, y él nos va a hablar sobre si la cirugía, si la UVEITIS se opera. Y finalmente, si nos da el tiempo, la Dr. Comastri, la Dr. Milagro García y la Dr. María de la Mercedes Frick van a presentar unos casos clínicos para discusión. Entonces yo voy a compartir pantalla y les voy a contar que hace poco, durante la pandemia, un médico de la zona norte de la provincia del Gran Buenos Aires me llama y me dice, Cristóbal, tengo una paciente para mandarte. Sí, dale, mandámela. Mirá, es una chica de treinta y pico de años que empezó con el ojo rojo, dolor, que le molestaba la luz, pero hace dos días que no ve nada. ¿Cómo que no ve nada? No, no ve nada. Está prácticamente ciega. Entonces, efectivamente, cuando la trae el marido, la trae como uno trae a un paciente sin visión. Entonces este es el caso de una mujer de treinta y un años con ojo rojo, dolor de cuatro días de evolución, que a los dos días pierde totalmente la visión de los dos ojos. El examen oftalmológico era 20-400, que es ceguera legal para los que no saben, y cuenta de dos aumentos. La presión ocular estaba bajísima, tenía cuatro milímetros de mercurio, tenía una inyección ciliar, que acá no se ve mucho, y tenía un gran compromiso escleral, o sea, la escleral estaba inflamada adelante y atrás de los rectos, de la inserción de los rectos, y tenía un dolor espontáneo, y cuando uno apenas le tocaba el ojo para secarle, la mujer saltaba. Lo raro era que no tenía muchas células, pero tenía muchísimo flare, o sea, tenía muchas proteínas en la cámara anterior, no tenía sinequias, otra cosa rara, y lo que tenía, como se ve en esas fotos, que son los dos ojos de la paciente, es una gran turbidez víctrea. A través de esa turbidez víctrea se podía ver un desprendimiento de retina exudativa. Entonces, es una paciente que tiene algo en la esclera, que tiene dolor y que un día se queda sin visión. Que tiene un desprendimiento de retina exudativo, entonces uno, lo primero que piensa en un caso así es, o sea, primero, nosotros estamos acostumbrados a que todos los desprendimientos de retina exudativos sean foco llena y agarada. En este caso no, porque la chica lo único que tenía era este desprendimiento de retina exudativo y tenía esta inflamación en la esclera. Entonces, los diagnósticos diferenciales que pensamos fueron escleritis posterior, endoftalmitis endógena, que es nuestro karma, sífilis, tuberculosis, un linfoma, sarcoidosis, una poliangéritis reanormatosa y una enfermedad por IgG4, que es totalmente, o sea, mucho más raro. Entonces, ella vino un miércoles y había que darle corticoides, obvio, pero el médico le había pedido estudios, pero como no le habían podido hacer la reacción de Mantoux en su ciudad de origen, entonces había que hacerle la reacción de Mantoux para darle corticoides. Entonces, imagínense el cuadro. La chica viene ciega y se va ciega, ¿por qué? Yo le dije, andá y hacerte acá la reacción de Mantoux y cuando esté la reacción de Mantoux, ahí te vamos a dar corticoides. Bueno, entonces le pedimos la reacción de Mantoux, ah, y cuando vuelve a los dos días, ya teníamos todo preparado para hacerle una ecografía con la doctora Zunino. ¿Por qué? Porque a nosotros lo que nos importaba era que no tuviera una endoctalmitis endógena. La endoctalmitis endógena es una situación muy grave. Nosotros sabíamos que si esto era una escleritis posterior, tratándola con corticoides iba a mejorar, de cualquier manera iba a mejorar. Entonces, la doctora Zunino le hizo la ecografía, donde sí, efectivamente, se ve que hay un engrosamiento cordial escleral, que hay una hipoecogenicidad retroescleral, que es compatible con una escleritis posterior. Como pensamos con el doctor Schlein, nosotros no podíamos descartar la escleritis posterior. Entonces, ahí vinieron unos análisis con ella, la PPD era negativa, entonces ya le podíamos dar corticoides, la BDRL, la FTBS también era negativa, pero tenía una eritrocedimentación de 50 y una proteína C-reactiva de 100. O sea, que quiere decir que algo inflamatorio importante tenía. Le empezamos a dar corticoides, y como 60 miliomas de corticoides, y a esta paciente ameritaba internarla para su estudio, porque la verdad que no la podíamos dejar andando por ahí, y aparte no veía mucho. Entonces, bueno, ahí ya habíamos descartado dos, pero seguíamos teniendo la endostalmitis endógena como una espada de Damocles que nos podía clavar en cualquier momento. Entonces, yo decidí con Buentino compartir el caso con el doctor Schlein, y como la chica era de la zona norte, internarla en el hospital austral, y el doctor Schlein la recibe con una visión muy parecida a la que yo la había visto, ahí ya tenía dos o tres días, no me acuerdo cuántos días de corticoides, pero supongamos que tuviera cuatro o cinco días de metrednisona 60 miligramos por día, y la verdad que estaba igual, y yo me acuerdo cuando la llamada de teléfono del doctor Schlein, que me dice, doctor, este caso es impresionante. Ariel, ¿querés comentar un poco las fotos? Sí, la verdad es que el vítreo era tremendamente turbio, pero se observaba un desprendimiento exudativo bilateral, con inclusive desprendimientos coroideos, eso en los 360 grados, y una de las cosas interesantes es que cuando pude llegar a por lo menos ver el OCT de esta paciente, se veían signos indirectos de engrosamiento coroide, o compliegues de lo que corresponde al perfil del epiterio pigmentario, y de hecho eso al mismo tiempo estaba plegando la retina, vemos acá como la retina está de alguna manera contraída y plegada, producto de todo el proceso digamos de engrosamiento coroideos, y esto estaba sucediendo en ambos ojos por igual, de manera que estamos teniendo un proceso que en un primer momento uno veía desde afuera el tema de la esclavitis posterior, pero adentro también se veía un proceso inflamatorio que abarcaba no solo el vítreo en sí, sino que la coroideos estaba engrosada, más allá de esto. Muy bien, entonces ahí Ariel, bueno, volvimos a repasar los diagnósticos diferenciales, y en eso estuvimos coincidiendo, imagínense que en el hospital austral, que es un hospital universitario, le pidieron todos los estudios, y fíjense que lo más importante para nosotros era el pan cultivo, que había que pan cultivar a la paciente, el hemocultivo dio negativo, el urocultivo dio negativo, todo dio negativo, todos los estudios dieron absolutamente negativos, y recuerdo que la paciente me manda una foto internada, y dice, estoy muy cómoda, me trata muy bien, sigo sin ver nada, entonces, bueno, una vez que estuvo descartada la endostalmitis endógena, que era nuestra preocupación, entonces ahí se le empezó a dar tratamiento con, esto es al cuarto día de internación, y ahí se le indica la pulsoterapia, o sea, con los 60 miliams de corticoides, algo había mejorado, igual la visión todavía era muy mala, pero algo, o sea, las imágenes eran un poco mejores que las del principio cuando el doctor Schlein la dio preprimidante. Bueno, lo que sí mejoró y le cambió la vida fue la pulsoterapia, fíjense que esto es a los 30 años de la pulsoterapia, todavía tiene un poquito de engrosada la coroide, todavía tiene el nervio óptico, que ahora lo van a ver mejor acá, todavía tiene el nervio óptico con algo de hiperfluorescencia, esto es un campo amplio que se le hizo después de la pulsoterapia, o sea que esto ya no tiene mucho sentido, solamente para que ustedes se fijen que es una retinofresinografía bastante normal y fíjense que esas sombras que se ven ahí es que el vitrio todavía seguía turbio, a pesar de que ya había mejorado la visión. Entonces, ¿qué enseñanza nos dejó esto? Quizás la primera enseñanza que no la noté acá es que dos cerebros piensan más que uno y que cuatro ojos ven más que dos. entonces, este es un mensaje y una enseñanza para aquellos oftalmólogos que pecan de querer saberlo todo. A veces, en estos casos, más vale, conviene compartir el paciente en pos de que el paciente esté mejor, no nos olvidemos que está bien, nosotros tenemos que pagar las expensas, la cuota del auto, el crédito del departamento, pero ante todo somos médicos. Entonces, las enseñanzas que esto nos deja es que nunca esperar haberlo visto todo, yo pensé que yo ya había visto todo y esto a mí me desmoronó mi esquema mental y al doctor Schlein también. Ser cauto con el uso de los corticoides, fíjense que la paciente vino a presionarme para que yo le solucionara el problema ese día y yo tardé 48 horas en darle el corticoide esperando una PPD. Quizá otro no lo hubiera hecho, pero yo tengo esto en la cabeza tan metido y se lo meto a todos mis fellows que quizá esa espera fue fundamental. Siempre hay que descartar un infeccionante, o sea, uno, como dice el doctor Schlein, siempre uno tiene que poner de un lado lo infeccioso y del otro lado lo infeccioso. Entonces, fíjense que nosotros lo que hicimos fue primero descartar lo infeccioso. Una vez que tuvimos lo infeccioso descartado, ahí le dimos la pulsoterapia y debemos haber tardado una semana, 10 días en hacerle la pulsoterapia. Los pacientes con inflamación severa, bilateral, con compromiso sistémico, como esta paciente, deben ser internados para su estudio. Esta paciente no tenía nada, pero tenía un eritro alta y una proteína C reactiva altísima. Entonces, merecía estar internada para su cuidado. El manejo adecuado de un paciente con un cuadro de inflamación ocular complejo requiere de un ordenamiento metódico de la información clínica obtenida del paciente. O sea que, lo que hicimos nosotros fue ordenarnos, bueno, ahora ya descartamos esto, ahora vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer todos los estudios para ver cuál es el diagnóstico de esta chica. Y la verdad que todavía no tenemos el diagnóstico teológico porque lo último que nos faltaba que era la enfermedad por IgG4 dio negativo. Así que, por ahora no sabemos qué puede pasar. Sabemos que la inflamación en el ojo a veces es un pródromo de una enfermedad sistémica que va a poder, que va a suceder tiempo después. Bueno, Ariel, todo tuyo. Descomparto la pantalla y ahora el doctor nos va a enseñar cómo son los experimentos retina exudativos. Bueno, la idea sobre todo, yo puse más el concepto de lo que es celoso porque siempre hay que pensar de que el líquido que esté debajo de la retina puede a veces ser trasudado o exudado, entonces prefiero usar más sobre todo este término, básicamente corresponde a la colección de fluido que se encuentra en ese espacio digamos normalmente virtual entre los fotorreceptores y el epitelio pigmentario de la retina y que para que se manifieste en este contexto normalmente alguna de las barreras que contiene digamos el compartimiento intraocular relacionadas por ejemplo ya sea con los capilares de la retina o el epitelio pigmentario de la retina al romperse termine generando la salida de fluido de la colección a nivel de ese espacio entonces acá tenemos algún ejemplo de lo que sería la ruptura de la barrera hematorretiniana externa en el contexto de una escleritis posterior con acumulación de fluido subretinal y tenemos en cambio aquí la manifestación de lo que sería la ruptura de la barrera hematorretiniana interna con también acumulación de fluido subretinal entonces este es un proceso que en general no es tan frecuente dentro de lo que es la uveitis según el estudio SITE revisando cerca de 15.000 pacientes en 5 de los principales centros de los Estados Unidos solamente ocurren en ser un poquito más del 1% de los ojos uveíticos y la tasa de incidencia en los pacientes que no han desarrollado exudativo es de aproximadamente 0.47% por ojo por año y bueno y vamos entonces a refrescarnos algunos conceptos sobre la barrera la barrera hematoocular tenemos dos porciones una porción anterior que corresponde a la barrera hematoacosa y de la cual no nos vamos a dirigir tanto y si la barrera hematorretiniana que a su vez tiene dos partes una que es la barrera hematorretiniana interna compuesta fundamentalmente por las células endotereadas unidas por uniones ajustadas las cuales a su vez se encuentran rodeadas por los pericitos que le dan soporte y al mismo tiempo permiten también su adecuada supervivencia y también en esta regulación entran las prolongaciones de las células de Müller que básicamente son astrocitos modificados y después tenemos por el otro lado la barrera hematorretiniana externa compuesta por las células del epiterio pigmentario de la retina unidas por uniones ajustadas y que separan justamente el compartimiento intraocular de la cara coroidea del espacio coroideo que se encuentra por debajo ¿para qué sirve la barrera hematocular? en realidad tiene múltiples funciones una de las cuestiones más importantes es cuidar la retina de alguna manera que es un tejido tremendamente delicado de lo que es su aspecto metabólico electrónico y también el funcionamiento de lo que es la parte neuronal y para eso entonces está constantemente más allá de ser solo una barrera está constantemente seleccionando qué pasa desde los iones hasta por un lado los nutrientes y por el otro lado los metabolitos que se dan posteriormente a los procesos bioquímicos de la retina y entonces para mantener una adecuada homeostasis es fundamental el buen funcionamiento de todos estos transportes acá les muestro algunos ejemplos aquí vemos lo que llaman los ABC que son las ATPIs binding cassettes es decir son tipos de transportadores que se llaman de aniones orgánicos que lo que hacen básicamente es limpiar el compartimiento hidrocular sobre todo de aniones orgánicos que corresponden a sustancias que generalmente pueden ser nocivas para el ambiente hidrocular y acá lo que les muestro en realidad corresponde al sistema de transporte del epiterio pigmentario que básicamente lo que hace es sacar líquido del espacio subretinal a través sobre todo de un flujo que está mediado fundamentalmente por el transporte de cloro todo comienza básicamente con los sistemas de bomba sodio-potasio que lo que hacen es entonces generar un gradiente de sodio que finalmente nos digamos ayuda al epiterio pigmentario a generar todas sus funciones entre esas sobre todo el gradiente del lactato así como también el pasaje de protones y de esta manera entonces limpiar por un lado todo lo que tiene que ver con la acidez del medio subretinal y al mismo tiempo la eliminación de líquido del espacio subretinal también es importante la barrera matocular porque digamos actúa contra la inflamación hay una relación muy importante entre el funcionamiento adecuado de la barrera y el estado sobre todo de protección contra la inflamación que tiene el ambiente intracular de hecho inclusive en el caso del epiterio pigmentario participa activamente en la inducción de las células reguladoras por ejemplo para mostrar algunos ejemplos y la otra cosa fundamental también es la conservación de las propiedades ópticas porque en un estado proinflamatorio pasan proteínas pasan células inmunocompetentes y se producen entonces fenómenos de tipo opacidad ya sea en el vitreo o en el cámaro anterior algunas características que distinguen a las barreras básicamente en cuanto a lo que es las células son básicamente monocapas de células unidas por uniones ajustadas que son uniones herméticas este tipo de uniones herméticas dejan pasar a lo sumo algunos guiones porque no son uniones que están constantemente unidas sino que se van uniendo y soltando en forma continua y según el tipo de unión que tengan en especial en relación a estas proteínas que se llaman claudinas son las que determinan qué tipo de guiones son más permeables a esa barrera que otras de hecho los cambios genéticos que se producen en las claudinas pueden generar cambios en el comportamiento neuronal por ejemplo la otra cuestión es la polarización celular ya sea por el funcionamiento de los transportadores o por ejemplo la cuestión morfológica del epiterio pigmentario donde vemos en la porción apical vellosidades que son fundamentales para el intercambio con el espacio subretinal y sobre todo también para el contacto con los segmentos externos de los fotorreceptores y la otra cosa importante también es que tiene un sistema de regulación con el ambiente que tiene que ver con la interacción célula-célula fundamentalmente a través de determinadas citoquinas o secreciones paraclinas que llevan ya sea a estimular la hermeticidad de la barrera o al revés a reducir aumentar la permeabilidad como vemos acá hay algunos ejemplos el factor de transformación de crecimiento beta que es fundamental sobre todo para el mantenimiento de la inmunotolerancia dentro del ojo también es barrero génico por el otro lado también el factor de crecimiento derivado de paquetas también y digamos por el otro lado también la angiopoietina 1 son elementos que son fundamentalmente barrero génicos y también así como el factor de crecimiento derivado del epitelio pigmentario también lo es por el otro lado ciertas moléculas que son más proinflamatorias como interloquina 1 como la interloquina 6 y por supuesto la producción de factor de crecimiento derivado en el endotelio son fundamentalmente estimulan la permeabilidad de la barrera y digamos como conceptos importantes sobre qué fuerzas mantienen aplicada la retina una cuestión que tenemos que considerar por un lado es la presión hidrostática la producción constantemente de líquido en el interior del ojo lleva a mantener la retina aplicada la retina por otro lado se mantiene aplicada justamente porque es impermeable tan es así que con la retina aplicada digamos y sin ningún tipo de desicencia digamos por ejemplo como suceden los desprendimientos de retina re-hematógenos la capacidad de absorción de líquido por día aproximadamente en estudios realizados in vitro es de 0.3 mililitros por día y cuando se rompe la retina por ejemplo en el contexto de un desprendimiento de retina re-hematógeno y entonces empieza a actuar la función de bomba del epitelio pigmentario se produce una muchísima mayor absorción se incrementa ocho veces y más o menos la mitad del volumen ocular puede ser absorbido por la bomba del epitelio pigmentario cuando hay un desprendimiento de retina y esa es la razón por la cual por ejemplo tras un desprendimiento de retina re-hematógeno baja la presión cuando otro factor que influye también mucho para mantener la retina aplicada es la matriz interfotoreceptor es decir la interdigitación entre los fotoreceptores y el epitelio pigmentario está embebida en una matriz de glucoproteínas que sobre todo dado el fenómeno de deshidratación que se produce por la bomba del epitelio pigmentario hace que actúe como una especie de cola de glu entre ambas y de esta manera entonces también contribuya a la adhesión entre la neuroretina y el epitelio pigmentario y por el otro lado hay que tener en cuenta que el acoreo capilaris dentro de la coroides es la porción permeable de los vasos de la coroides y en lo que es entonces esa red capilar de capilares fenestrados se liberan proteínas de bajo peso y líquido y esas proteínas generan una presión oncótica coroide y que es mucho más importante de lo que uno supone de hecho en estudios experimentales muestran que en un epitelio pigmentario dañado el flujo de líquido hacia la coroides desde el vítreo se incrementa es decir es mucho más importante la presión oncótica como elemento para sacar líquido aunque la bomba siendo siendo en todo caso que el epitelio pigmentario es una barrera impermeable y en todo caso limita de alguna manera esa absorción a pesar de que es de por sí una bomba para sacar líquido y de hecho es una de las razones por ejemplo por las cuales cuando baja la presión oncótica producto por ejemplo en el caso de un síndrome nefrótico como el caso que en su momento mostró Lucía digamos al bajar esto se produce entonces un cambio en el comportamiento del movimiento de los flujos de fluido la otra cosa es que esta permeabilidad de la corocapitalis no alcanza a sacar el líquido cuando se genera el líquido y material en el intercambio digamos a nivel del espacio coroido y entonces el escape de fluido transescleral también es muy importante de hecho esto lo podemos ver por ejemplo en los casos de inflamación en los casos de inflamación y por ejemplo lo que pasa en las escleritis posteriores vemos como el líquido comienza a atravesar la esclera y genera entonces una acumulación de fluido retroescleral y por ejemplo como contrapartida por ejemplo lo que sucede en la efusión uvial donde tenemos una alteración de la esclera y al producirse esa alteración de la esclera sobre todo por impermeabilidad por una esclera digamos con alteraciones de origen congénito hay dificultad en la salida de ese fluido y entonces esto lleva al desprendimiento coroido y al desprendimiento celoso después en realidad hay múltiples causas por las cuales esto puede ocasionarse hay causas inflamatorias hay causas tumorales hay causas vasculares y hay causas también de origen congénito no vamos a ahondar en estos temas les muestro algunas imágenes no más el síndrome de Bocco-Yeneguirada es el ejemplo que más conocemos sobre todo por la inflamación coroidea que además sobre todo compromete la coro capilar y generando también alteraciones en el epitilio pigmentario y filtración el comportamiento de la oftalmía simpática es muy similar el AMPI tiene también fenómenos de isquemia a nivel de la coro capilar y que generan alteraciones en el epitilio pigmentario filtración y acumulación de líquido en el espacio subretinal la coroiditis apiginosa tiene un comportamiento similar la esclera y posterior por contiguidad termina generando también coroiditis y por lo tanto a partir de allí también inflamación y exuación a partir de la barrera metorretinal externa ciertas infecciones los abscesos subretinales también pueden generar desprendimientos cerosos los granulomas coroideos los granulomas del disco óptico también como vemos aquí algún ejemplo los tuberculomas coroideos la sífilis puede afectar tanto la barrera hematoretinal externa como interna aquí vemos dos ejemplos donde se ve la placoida sífilítica que produce alteración de la barrera hematoretinal externa y la retinitis que son capaces de ocasionar alteraciones de la barrera hematoretinal interna lo mismo con la toxoplasmosis fundamentalmente alterando la barrera hematoretinal interna la oscuritis anama congelada también generando alteraciones de la barrera hematoretinal interna la neuroretinitis también por la filtración a partir de los vasos del disco óptico que llevan también la exudación submacular el linfóide ocular primario raramente porque se da un desprendimiento exudativo pero eso se lo puede hacer cuando tiene un gran grado de infiltración de la retina con daño entonces de la barrera hematoretinal interna la metástasis coroideas bueno alteraciones del epiterio pigmentario y por lo tanto también acumulación de fluido subretinal estos fenómenos exudativos enormes producto de la neurocorización que suelen tener este tipo de tumores el hemangioma coroideo aquí vemos también fíjense cómo filtran acá los puntos y la acumulación de fluido subretinal los hemangiomas capilares retinales también son capaces de ocasionar desprendimiento exudativo como vemos aquí algún ejemplo las recurrencias o las manifestaciones iniciales de la leucina de la infoblástica aguda nosotros tuvimos la oportunidad de escribir algún caso sobre esto donde se ve fundamentalmente un engrosamiento coroideo compromiso de la coro capilaris y que lleva entonces a la acumulación de fluido subretinal el linfoma uveal también producto del infiltrado a nivel del espacio coroideo lleva entonces a cambios que generan alteración de la barrera hematorretinal externa y filtración y acumulación de fluido subretinal las membranas novasculares coroideas en este caso vemos una inflamatoria en un paciente con síndrome de bococionalidad y su tratamiento hay que recordar también por supuesto característicamente la central celosa en este caso secundaria corticoides con alteraciones inicialmente isquémicas después hiperfiltración con daño del epitelio pigmentario y entonces a partir de ahí acumulación de fluido subretinal con vencimiento de la barrera hematorretinal externa las telangiectasias que pueden llevar también a acumulación de fluido subretinal la hipertensión maligna que puede generar cambios tanto desde la barrera hematorretinal interna por las microangiopatías pero también de la barrera hematorretinal externa sobre todo a nivel de la curio capilaris y esto llevar entonces a la acumulación de fluido lo mismo en la enfermedad de Coates la depresión de la red capilar lleva capilar de isgrato filtración telangiectasias que llevan entonces a la acumulación de fluido y en este caso lípidos anedial del espacio subretinal la efusión uvial sobre todo relacionada con las alteraciones de la esclera y las causas congénitas el pit de papila puede llevar a la acumulación de fluido subretinal acá estamos viendo en realidad una retinoquisis pero el pit de papila puede ser causante de un desprendimiento ceroso de la retina ya sea por fluido que provenga a través del vítreo o se supone también del espacio subaracnoide esto puede ser un diagnóstico diferencial de un desprendimiento ceroso la retinoquisis ligada al X en este caso es un pacientito de 8 años de edad que presentaba que me lo habían mandado por una potencial Vitis intermedia y cuando reviso los estudios muestra claramente la presencia de una retinoquisis bilateral y de hecho cuando estudiaron hermanito estaba desarrollando lo mismo y fíjense acá se puede ver perfectamente los Wills Pox que se observan habitualmente a nivel de la mácula característicos de la retinoquisis ligada al X bueno conceptos nada más para cerrar esto de desprendimiento de retina exudativo la ecografía y los CTE nos aportan datos útiles para poder buscar diagnósticamente qué está sucediendo pero al mismo tiempo entender cuál es el mecanismo del proceso si vemos un cuadro unilateral hay que pensar en neoplasia sensibilidad y posterior el PID de papila en corregio de retinopatía central celosa en granuloma en un absceso subretinal si uno ve las lesiones correspondientes si el cuadro es bilateral síndrome de vocación negrada AMPI corregio de retinopatía central celosa secundaria corticoides hipertensión arterial nefropatía lúpica síndrome nefrótico o efusión uvial uno podría agregar acá por ejemplo eclampsia en las pacientes embarazadas y después si hay dolor sospechar la escleritis posterior si tenemos si no hay inflamación nitrocurar significativa o hay ausencia en realidad uno piensa sobre todo más en escleritis posterior hipertensión arterial neoplasia nefropatía lúpica síndrome nefrótico efusión uvial en cambio si tenemos además un cuadro meningio hiperestesia del cuero cabelludo disacusia tinitus uno indudablemente con esto nos orientamos en especial el síndrome de vocación negrada en antecedentes de trauma penetrante con el ojo contralateral oftalmía simpática si tenemos toma de corticoides uno ahí tendría que pensar en la central celosa bilateral en el caso de enfermedades oncohematológicas la posible recurrencia o la posible recurrencia en este caso de la enfermedad a nivel coroideo y las telangiectasias sobre todo periféricas nos hablan sobre enfermedad de coals bueno solamente algunos conceptos sobre esto pero no haberme excedido el tiempo bueno muchas gracias Ariel alguien quiere hacer algún comentario alguna pregunta los especialistas en retina ok bueno entonces seguimos si nadie tiene alguna pregunta Luisito compartí la pantalla perfecto ¿se me escucha bien ahí? si excelente bueno yo les voy a traer dos casos operamos bueno Cristóbal ah si Marcelo buen día ¿cómo están? buen día Marcelo ¿cómo están? acá estoy bien estoy escuchando la clase de Ariel atentamente Ari me encantó tu presentación ¿me escuchás? sí sí te escucho tu presentación gracias ¿por qué no nos explicás un poquitito con respecto a los desprendimientos exudativos en los tumores intraoculares básicamente el melanoma uveal sí perfecto ¿qué pasa en el melanoma uveal? ¿qué pasa y por qué es la fisiopatología o el comportamiento del clásico shifting del melanoma uveal con el desprendimiento de retina exudativo y el por qué bueno eso es un tema importante digamos porque el shifting en realidad es lo que diferencia el desprendimiento de retina exudativo del desprendimiento regmatógeno no exclusivamente en el melanoma sino en todos y que tiene que ver básicamente con el hecho de que si uno cambia de posición al paciente cambia también la posición del líquido subretinal y esto nos está indicando fundamentalmente que estamos frente a un desprendimiento ceroso entonces eso ya es un elemento que nos orienta y con respecto a lo que es el melanoma uveal de alguna manera comparte algunas cosas con lo que es la propia metástasis en el sentido de que son tumores que son muy angiogénicos son tumores que tienen una gran tendencia a filtrar y en general al vencer el funcionamiento del epitelio pigmentario de la retina termina generando entonces una acumulación de fluido a nivel del espacio subretinal bien ok muchas gracias muchas gracias bueno buenísimo bueno yo les voy a mostrar dos casos de cirugías que operamos en el hospital así que bueno vamos con el primero este es un caso de una paciente que compartimos tanto con servicios de córnea como veitis como de plástica porque tenía un Graves tiene una exposición muy importante por eso toda esa queratopatía inferior y había tenido un episodio inflamatorio intraocular que nunca supimos la causa pero que había llevado a esta seclusión pupilar con esa membrana bastante importante así que era una cirugía bastante desafiante por justamente no teníamos buena visión y no sabíamos cómo iba a estar la catarata por detrás entonces vamos a ver el video ¿se ve bien ahí? sí perfecto perfecto entonces la idea de este caso es movernos siempre en el centro del ojo para ver bien que es lo más importante yo creo en la cirugía de cataratas lo que voy a hacer primero es poner un poco de viscoelástico para tratar de despegar la seclusión y liberar la membrana pupilar para llegar a la catarata entonces con una espátula roma muy lentamente voy despegando y con esta pinzita que es muy delicada voy a sacar la membrana pupilar hay que tener el mayor de los cuidados para tratar de romper lo menos posible el esfinte del iris estos iris son iris que están muy castigados atróficos va a costar después formar una buena pupila pero por lo general con una buena dilatación podemos llegar a ver bien una vez que saco la membrana que siempre es conveniente mandarla a estudiar con anatomía patológica voy a dilatar el iris hay muchas formas de dilatar la pupila el stretching es una de las que usamos en el hospital de acuerdo digamos a las herramientas que tengamos y al caso entonces en este caso con dos kuglens separados por 90 grados produzco el estiramiento pupilar y luego ponerle ganchitos retractores de iris perdón siempre son muy útiles y la verdad yo lo encuentro muy cómodo en este caso un error que cometí en la cirugía es no poner un gancho debajo de la incisión el doctor Couto siempre me insiste en hacer esto esta cirugía no lo hice pero aprendí ven como directo atrófico sale por la incisión luego cuando ya estoy con el falco no me va a molestar pero en este momento ya tengo el iris ahí afuera entonces vemos que hacemos una rexis con azul y vamos a la catarata que es la parte que más nos gusta yo en estas cataratas duras como esta hago un faco chop vertical modificado por Herminio Negri que la verdad es bastante bastante cómodo y me permite ordenarme una vez que la catarata se partió ya todo es mucho más fácil en las uveitis por lo general las cataratas son bastante bastante duras entonces lo que tenemos que hacer sobre todo en este caso que tenemos la mitad de la córnea es quedarnos en el centro vamos a poner siempre en casos de uveitis una lente acrílico de tres piezas y en estos iris que son muy muy friables lo que hago yo es sostenerme con una espátula para garantizarme que cuando doy el punto de incisión que siempre doy puntos en la incisión en estos casos complejos no agarrar ninguna hilacha por así decirlo de iris y garantizarme que la incisión quede completamente sellada bueno con esta paciente que veía únicamente la luz le restauramos un poco su visión de deambulación vamos al segundo caso el segundo caso es un caso que nos llegó ahora en cuarentena un paciente con antecedentes de nonecrasia y cuarentena aguda por herpes que hizo episodios de inflamación anterior y debuta consulta con un glaucoma por bloquio pupilar hizo una ciclosión pupilar en la foto se ve que desaparecieron todas las criptas del iris eso es porque no se ve muy claramente pero está con un iris bombé y además de eso veíamos a través de un haz de la lámpara que el contenido de la catarata era líquido tenía además la catarata de presión por eso decidimos en un mismo acto quirúrgico hacer una iridectomía periférica y sacar la catarata entonces vamos a ver el video este paciente como le dije había tenido una neurosis lateral aguda entonces había sido operado porque había hecho un impedimento de la retina y tenía aceite en cavidad vitrea eso a la hora de la catarata es muy importante tener en cuenta pacientes con cavidad vitrea con aceite requieren ciertas recomendaciones y pautas para no tener problemas durante las series cataratas muy bien como ven seclusión 360 lo que vamos a hacer es intentar despegar las sinequias si vemos que no va por un lado no molestamos más vamos por otro porque está la cápsula ahí podemos romper y puede ser un lío entonces vemos ahí cómo voy rompiendo y cómo empieza ya a circular el líquido y el iris a volver a su posición lo que voy a hacer en este caso también es con un poco de visco para separar la cápsula retirar esas membranas ese todo ese tejido que nos va a impedir la dilatación pupilar entonces ahora como uno trata con mucha paciencia y un poco de visco para siempre separar la cápsula anterior voy retirando todas estas membranas en este caso como ya aprendí el otro cuando ponga los ganchos voy a poner un gancho subvisicional como están viendo en esta en este momento bueno una vez hecho esto es muy útil yo lo uso mucho teñir saber teñir bajo visco elástico ven como voy teñiendo voy pisando un poco para que no se me llene de azul la parte de adelante y voy distribuyendo bien pegado a la cápsula voy a aspirar contenido en este caso vino bastante contenido y voy a hacer una rexis lo más lento posible y lo más grande posible para estar cómodo porque esta catarata también pintaba para ser dura bueno una vez que hago el craqueo ahí se ve el reflejo del aceite atrás puede ser todo muy espacio en el centro para evitar los cambios bruscos de presión recordemos que se puede venir si llegamos a romper la cápsula posterior en este caso puede ser muy complicado porque viene aceite es todo muy complejo además como a este paciente planeamos dejarlo con aceite por largo tiempo no era la idea bueno qué importante de esto siempre mantener el ojo estanco mantener las presiones parejas entre lo que es la cámara posterior y la anterior entonces acá voy sacando un poco no tenía mucho contenido de corteza tenía una fibrosis y acá de vuelta antes de salir sacar la irrigación lleno el ojo de visco para igualar las presiones bueno esto es un poco más lo mismo una vez puesta la lente siempre pongo un punto en estas cirugías y lo mismo tengo la irrigación en la cánula y con la otra cánula voy igualando las presiones ¿para qué? para que no me vuelva aceite en estos momentos al paciente le dolió el ojo se movía para todas partes y quiero a ver si hay algún residente ahí conectado ¿de qué me olvidé en la cirugía? bueno como verán me olvidé de hacer la iridectomía no la hice hice la catarata terminé y dije ya está no pasa nada me hice la iridectomía tuve suerte que el otro día el ojo estaba bien como vemos acá se ve la burbujita se ve la córnea transparente se ve la fibrosis de la cápsula posterior que eso no me no me preocupa en algún momento se resolverá pero en este momento no y digo bueno esto es un viernes y digo bueno está bien está muy bien nos vemos el lunes y el lunes llegó de vuelta con una seclusión importantísima y con un bloqueo de vuelta ¿por qué? porque no le hice la iridectomía esa es otra de las grandes enseñanzas que aprendí en esta cuarentena entonces ¿qué vamos a hacer? no nos queda otra que volver al quirófano lamentablemente y hacer la iridectomía lo vemos acá era un ojo flogótico con toda una membrana que se eclogía en la pupila y lo que voy a hacer primero antes que todo es nos vemos un poquito más en detenimiento hacer la iridectomía así no me olvido después una iridectomía inferior recuerden que este paciente tenía aceite de silicón siempre pacientes con aceite de silicón hay que hacer iridectomías inferiores jodeando la amplío un poco con una espátula de roma y ya con esto me podría haber ido sin embargo digo vamos a ver cómo está esa membrana y veo que a pesar de estar bastante adherida la puedo despegar suavemente entonces decido sacarla para que el proceso inflamatorio posterior a la cirugía sea lo menor posible ven como muy despacio para no traccionar los tejidos para no romper más el esfínpide del iris la voy sacando esto nos va a permitir digamos que circule mejor el líquido en un monacuoso ven como despacito se va despegando tanto de la lente como del iris y listo ahí la saqué y digo bueno ahora la aspiro como si fuese corteza imposible era un tejido duro fibroso que era imposible de aspirar en cirugía si algo no sale una o dos veces hay que probar con otra cosa entonces lo que hago es directamente usar la cánula como si fuese una pinza de sujeción y la saco por la incisión finalmente libero un poco las toquesinequias digamos en lo que es los costados no arriba porque no quiero que me venga aceite y presurizo el ojo eso es como terminó la cirugía con la hidrectomía grande ahí abajo para que no tengamos problemas finalmente les muestro como quedó el ojo al otro día con la hidrectomía bastante grande pero que es lo que nos importa siempre en sesiones inferiores doy un punto y bueno tenemos arriba una gotita de aceite que en algún momento pasó pero que no tiene ninguna implicancia clínica bueno eso es todo lo que les quería mostrar muchas gracias espero volvamos a volar pronto muy bueno este eh aclaremos que esto fue durante la pandemia y que yo porque como soy de riesgo no puedo ir al hospital y no me dejan ir así que pero de todas maneras lo importante no es tener complicaciones porque todos vamos a tener complicaciones lo importante es saber resolver las complicaciones y resolver las complicaciones bien que es lo que vos hiciste lo único que me gustaría no sé si Federico está en el primer caso por ahí no sé si por ahí no hubiera sido bueno hacerle haberle hecho inyecciones de antiangiogénico para que esa córnea estuviera mejor en el en la cirugía no sé si Federico o algún corneólogo quiere yo estoy Cristóbal ah bueno muy bien doctor Federico la pregunta es Pablo o Federico que les parece yo no no lo estoy preguntando yo no sé lo pregunto como ignorancia no hubiera sido bueno hacerle inyecciones de antiangiogénicos esa córnea Pablo la verdad que no la verdad que no por ahí no te hubiera cambiado mucho vos decís en términos de visualización no en términos de que el ojo estaba demasiado rojo y lo que pasa que los antiangiogénicos en lo que es tienen un tiempo finito o sea vuelve a salir entonces depende si vas a hacer la cirugía te puede ayudar un poco pero también es relativo no es que vas a encontrar después un ojo blanco perfecto o sea las veces que lo usamos fue para casos específicos por ahí de un vaso ante un herpes simple que se metía y que no queremos que esté durante la cirugía pero no así para en este caso creo que no no sé Pablo a ver vos qué opinás lo que dice la literatura es que reduce el calibre de los vasos tan solo eso ese es el tema está bien bueno bárbaro entonces no 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 hay que hacerlo bueno alguna otra pregunta nada seguimos vamos con el caso ¿qué nos quedan? 10 minutos 15 minutos Matías ¿cuánto nos queda? hasta las 10.30 profesor hasta las 10.30 exactamente entonces Lucía tu caso bueno buen día ahí ya les comparto bueno a continuación la idea es déjame decir algo de la cirugía de Luisito sí no 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 déjalo déjalo que no pasa nada el tema de lidiar con el aceite de silicón es todo un tema porque como lo hizo Luisito lo hizo perfecto y el otro tema es que las cápsulas se endurecen muchísimo con el aceite de silicón entonces es muy raro que uno rompa una cápsula y la otra cosa es que es muy prolijo sacar la membrana pupilar como Luis la sacó pero a los fines de de la de la dilatación pupilar no no es algo que termine sirviendo porque uno o tiene que hacer el stretching o tiene que poner ganchos en realidad cuanto menos stretching uno haga mejor porque lo ideal es tocar el iris lo menos posible para que no genere una inflamación en el posoperatorio y la otra cosa es que estos pacientes deberían ser tratados en el preoperatorio como si tuvieran un uveitis inactiva dale Lucía ya está bueno muy bien a continuación vamos a presentar un caso este es un paciente que no puedo pasar es un paciente de 58 años de sexo masculino que estaba internado por una neumonía y clínica médica nos hace una interconsulta por la sospecha de una tuberculosis sistémica para que descartemos compromiso oftálmico por tuberculosis como antecedentes de relevancia el paciente en 2014 había tenido un trasplante renal por nefroangiosquerosis en 2017 había sido intervenido de nefectomía derecha por un cáncer de células claras y al momento actual estaba inmuno subtimido con mofitilmico fenolato heberolimus y del tizona y como antecedentes de la enfermedad actual el paciente estaba con una neumonía en estudio con una alta sospecha de tuberculosis sistémica el paciente había consultado primariamente en abril del 2020 y había sido diagnosticado de una neumonía de la comunidad las imágenes que están arriba son una tomografía de esa fecha digamos había sido testeado para COVID que había sido negativo y había sido dado de alta por clínica médica con anteóticos sistémicos para neumonía de la comunidad como en mayo persistía con fiebre se había sumado pérdida de peso y odinofagia severa se lo vuelve a internar con una sospecha alta de tuberculosis tenía en las imágenes que vemos también a la derecha las dos de abajo son de mayo se ve una neumonía vía pical con un patrón de árbol en rama pero el problema de clínica médica es que no tenían forma de rescatarlo no tenía esputos negativos la voz lonquiolores negativos el paciente tenía una PPD de 2013 antes del trasplante que había sido indeterminada por lo cual había hecho nueve meses de soñacida y a nivel sistémico también lo que se empezó a observar era que tenía a nivel de la amígdala izquierda una lesión ulcerativa y una lesión inflamatoria en un antebrazo que fueron sometidos a biopsia pero todavía faltaba el resultado cuando lo vemos nosotros tenía una visión de 20-20 en ambos ojos a la biomiricoscopía tenía una catarata sucapsula posterior y el resto no tenía más nada presión normal de ambos ojos y al fondo de ojos el izquierdo no lo muestro porque era totalmente normal pero del derecho se veía esta lesión coroidea que semeja a una coroitis erpiginosa y tenemos también la OCT y la autofluorescencia que demuestra era una serpiginosa inactiva no presentaba actividad pero la serpiginosa claramente puede ser por tuberculosis con lo cual se los dijimos a clínica media que podría ser por tuberculosis pero estaba inactiva entonces en el seguimiento el paciente comienza con un cuadro presquema para tuberculosis y tiene una mejoría clínica significativa con tratamiento antibiótico aún se seguía sin rescate en cultivos y se llegan a la espera de la biopsia cutánea y amigdalina entonces ante este paciente lo que se pone en discusión es es un paciente con ausencia de rescate positivo para tuberculosis con una coroitis erpiginosa pero inactiva entonces en este paciente podríamos establecer una relación causal para tuberculosis eso es algo que pregunto así si Ariel o el doctor quieren discutir difícil no lo que pasa es que hay serpiginosas que están relacionadas con la tuberculosis y hay serpiginosas que no entonces es raro que este paciente con todo lo que tiene el rescate para tuberculosis sea negativo ahora en el ojo no tiene nada como para que yo tenga que decidir un tratamiento por el ojo o sea en lo que a mí respecta yo lo que haría sería controlarlo con autofluorescencia a ver si esa lesión que está inactiva se activa y ahí sí tomar una decisión terapéutica pero por ahora yo seguiría jugando de afuera si eso es lo que hice yo claro yo seguiría jugando de afuera bueno a ver matense ustedes que es pero por lo que respecta a mí yo les digo que puede tener esto esto puede estar asociado a la tuberculosis y no a los otros diagnósticos bueno finalmente esto porque la otra cosa es está bien dale dale seguí no finalmente este caso se dio en Ateneo digamos porque fue bastante discutido entre todos los sectores del hospital y al final del Ateneo recién nos pusieron la biopsia amigdalina y acá está la biopsia que me prestaron los tacos y lo que se ve marcado con las flechas son elementos intracelulares sí microorganismos intracelulares levaduriformes con un halo claro y un centro más oscuro que esto es compatible para una histoplasmosis diseminada con lo cual se llevó el diagnóstico de que el paciente tenía una histoplasmosis diseminada pero luego de mucha discusión de los clínicos neumonólogos etcétera se decidió tratar tanto la tuberculosis como el histoplasma porque el paciente había tenido ya un par de semanas con tratamiento antitísico y tenía muy buena respuesta terapéutica entonces para ir cerrando y como conclusiones tengamos en cuenta que la colitis ercepiginosa es una forma clínica de tuberculosis ocular y siempre la debemos sospechar el rescate de la micobacteria es muy difícil muchas veces y algo que nos enseñaron los infectólogos y los neumonólogos es que la asociación entre la tuberculosis y la histoplasmosis es frecuente bien y eso es todo muchas gracias en realidad una cosa importante es que el cuadro ocular de la histoplasmosis o de la presunta histoplasmosis no tiene nada que ver con la colitis erpiginosa o sea para para la gente que está escuchando esto el cuadro de la histoplasmosis es primero la única uveitis que no tiene células y tiene una tríada que es la cicatriz peripapilar los cistospots y la membrana neovascular entonces esto no tiene nada que ver con lo que uno vería ahora hay casos como el publicado por el doctor Schlein que el paciente tenía una lesión que ya no era ni una serpiginosa ni una ni una histospots era una histoplasmitis endógena entonces puede haber sido esto eso que se ve una cicatriz de una de un absceso subretinal no sé no sé Ariel a vos qué te parece parece más algo en realidad parece ser más una lesión de retina externa una de las cosas que pasa habitualmente con la con 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 el histoplasma cuando produce algún fenómeno ya de invasión directa y no reactivo como sucede habitualmente en el sistema histoplasmosis presunta es que produce retinitis y acá lo que se veía es más algún proceso profundo que está más relacionado con algún fenómeno más ligado a lo que es la serpiginosa en sí en realidad también el otro hecho es que si todavía no tenía tratamiento para para histoplasma y estamos frente a un fenómeno de infección activa digamos sería raro que encontremos una lesión digamos cicatrizada que corresponda a un fenómeno de infección directa por histoplasma es decir sería poco probable que lo relacionáramos con esa etiología en forma directa si en cambio la lesión que se ve ahí tiene el patrón más de una serpiginosa en el hecho de que es geográfico tiene alteración que permite ver bien los vasos coroidos la tensión epiteropigmentaria la pregunta la pregunta sería ¿cuántas coroides serpiginosas son laterales? ¿cuántas son unilaterales? ¿cuántas qué porcentaje de coroides y sinosa son unilaterales? hay que pensar en esto la la serpiginosa es asimétrica es una enfermedad bilateral pero es asimétrica y a veces pueden pasar años entre el compromiso de un ojo y otro así que a lo mejor a veces vemos un cuadro que inicialmente puede tener alguna manifestación unilateral pero con el correr del tiempo vamos a tener un compromiso del otro ojo o sea puede pasar ahora en este ojo nosotros nada porque para nosotros el fondo de ojo está cicatrizado correcto 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 solo lo único que podemos decir es es una lesión secular que tiene el aspecto de pero no no tenemos más que eso así que respondo una serpiginosa posiblemente puede estar relacionada a la etiología de TV pero es todo lo que tenemos yo creo que el discurso que se hizo es correcto o sea ok alguna pregunta de la gente que está escuchando no el doctor D'Alessandro va a preguntar no excelente yo comparto todo lo que dijiste Cristóbal solamente bueno en este caso insistiría en la parte histopatológica de los de la biopsia de pulmón porque allí es donde deberían haber hecho el diagnóstico y a veces es notable como a veces incluso la histología no te llega a definir exactamente la etiología final así que ahí por ahí en casos como este que son tan lindos y para nosotros también nos agrega mucha información porque realmente que nos digan si fue lo que en el pulmón tuvo una histoplasmosis o una tuberculosis y lo definan realmente y si no llegan a verlo histológicamente que agoten otras metodologías también para nosotros nos es importante la histoplasmosis sí es totalmente diferente el cuadro cuando es el clásico cuadro de presunta histoplasmosis pero cuando es un paciente inmunosuprimido o no a veces te hace focos de retinitis e incluso algo más así que uno puede tener una cicatriz yo he visto estos plomoneses en pacientes HIV o en pacientes inmunocomprometivos con cicatrices que pueden ser parecidas quizá a una a otra teología viste está bien pero la pregunta para ustedes dos sería esta y para todos que es lo que dijo Ariel cómo teniendo la enfermedad tan activa como la tiene en la amígdala la va a tener tan inactiva en el ojo puede puede pasar eso puede puede porque uno no tiene todos los focos este diseminados en actividad en el mismo momento viste eso lo vemos en un montón de enfermedades bueno eso es importante porque entonces uno pensaría que podría agregar al diagnóstico el hallazgo ocular que aunque nosotros no deberíamos tratarlo porque está inactivo pero si ayuda es decir a nosotros no nos incumbe casi pero si a la parte general así que yo agotaría más el recurso histológico si tiene en el tejido para pero pero tiene hecho biopsia de pulmón Lucía no no de pulmón no tenía de pulmón no lo hicieron ¿de dónde era? lérmica viste que tenía como una lesión parecía una escrófula ponele eso dio inflamatorio yo los pondría a ellos en aprietos ¿entendés? es decir iría a buscar más material de ellos nosotros el ojo está bárbaro no tenemos que tocar nada pará está bien ¿y por qué no le vi biopsia en el pulmón? lo habían discutido pero no lo querían impedir tanto era un paciente con un estado general y tenemos que hacerlo nosotros no 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 yo lo puse digamos fue un caso que me pasaron de interconsulta a mí no me impresionaron digamos no se preocupen está bien pero está bien pero entonces lo que uno debería decirle a ellos es que la única manera de confirmar ese diagnóstico es con la del pulmón y para nosotros sería importante también porque si encima el tipo es un inmunosuprimido tiene muchas chases de tener muchas infecciones entonces bueno entonces ese sería el mensaje el mensaje sería agotar el tema histopatológico cuando no le biopsiar en el pulmón yo siempre cuento el caso ese del padre del cirujano de tórax que empezó con disminución de visión en los dos ojos y entonces no miento antes de los ojos empezó con un problema en el pulmón tenía una manchita en el pulmón entonces el hijo que era cirujano de tórax dijo no no lo voy a biopsiar a mi papá la lesión está muy profunda háganle un lavado bronquio al violar le hacen un lavado bronquio al violar y al tipo le da una tinomises entonces le hacen el diagnóstico de que lo que el tipo tiene es una neumonía por tinomises resulta que el tinomises es un síndrome paraneoplásico del cáncer del pulmón y en el ojo lo que tenía era dos metástasis coroidas del cáncer del pulmón y el tipo que lo vio decía que tenía una retilitis por tinomises porque le habían encontrado el tinomises en el pulmón cuando lo biopsiar y un bien cuando fueron a buscar esa lesión en el pulmón el tipo tenía un cáncer así que bueno está bien la aclaración del doctor D'Alessandro bueno seguimos con nuestro próximo caso ¿quién va ahora? ¿milagros? yo voy doctor acá estoy buen día a todos a ver compartir pantalla a ver espera espera que me me dice Mercedes que me fije acá 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 dice acá hay unas preguntas dice Juan Alejandro González Cortés pregunta en el contexto de la pérdida de proteínas séricas como factor predisponente ¿es posible que pueda haber manifestaciones a nivel de retina en un paciente cirrótico? Ariel la verdad es que no conozco casos pero si uno tiene una hipoalbuminemia marcada y digamos así como sucede en el nefrótico tal vez pueda existir esa posibilidad pero la verdad es que en el caso de la cirrosis no lo sé con certeza perfecto yo Leonardo si yo he visto este no es no es lo mismo pero si una hemorragia una hemorragia masiva que genere desprendimientos coroidos masivos por por este por la hemodilusión que se genera en el tratamiento de la hemorragia masiva no sé si eso tiene algo que ver con con lo otro también la hemodilusión que se pueda generar y bueno cuando cambian los los digamos la naturaleza oncótica que tiene la coroides fenómenos sexuativos tienen toda la posibilidad o sea fenómenos serosos con la clase que diste si es que en realidad es de lo que uno se basa para razonar eso o sea que si mientras hay algún fenómeno de pérdida de la presión oncótica a nivel de la coroides sobre todo lo determinante que es para la absorción de líquido es razonable pensar que eso todo eso es rarísimo así que si lo ven preséntenlo un caso reciente de síndrome nefrótico con seroso que lo presentó Lucía hace un par de detenidos atrás muy interesante en el contexto de un paciente con amiloidosis bueno milagros todo tuyo ahí va de vuelta ahí lo ven bien sí perfecto bueno buenos días a todos les voy a presentar este caso clínico de una paciente de sexo femenino de 58 años de edad que es derivada por ojo rojo del ojo derecho y disminución de la agudeza visual de un mes de evolución había sido tratada por su zona por donde ella vivía cumpliendo el pre-inporte con una mejoría parcial como antecedentes personales no refería nada como antecedentes oftalmológicos tampoco al examen oftalmológico se podía constatar una agudeza visual con estenopeico del ojo derecho de 4 décimas de visión 4 difícil del ojo izquierdo 10 décimas de visión en la vía microscopía del ojo derecho tenía media cruz de células del ojo izquierdo no se observaba nada y la presión era normal en ambos ojos y en el fondo de ojo lo que podíamos ver en el ojo derecho fíjense que hay como una turbidez vítrea y en el ojo izquierdo no se observa nada es un fondo completamente normal y fíjense en la periferia inferior del ojo derecho podemos ver estas lesiones coroideas redondeadas pequeñas sumado a la turbidez vítrea y si se fijan acá no sé si ven el cursor como estos nodulitos grisáceos que estaban en el vitrio pero como apoyados sobre la retina en el OCT del ojo derecho acá podemos ver todas estas áreas hiporreflectivas como quísticas con tabiques verticales que son compatibles con retinos quisis tenía un poco de edema macular también y del ojo izquierdo no presentaba particularidades qué diagnóstico diferenciales a ver a los chicos a los residentes se les ocurre qué sospecha diagnóstica pueden tener con esto alguien por ahí unos chicos nadie a ver los seguimientos unas lesiones coroias nadie habla miradas pequeñas multifocales con vitreitis unilateral tienen que pensar qué es lo primero que hay que descartar no hay nadie ahí no veo el chacho así que si bien no si escriben no puedo ver yo lo miro y agarro a uno seguimos si no no Lorenzo Ripeta Ripeta habla vos otra cosa que se puede ver en el OCT que no les mostré fíjense todos estos puntitos blancos a nivel del nitro la chica de Bariloche Belén Vallecillo bueno bueno seguimos dale bueno como conducta a esta paciente le pedimos un laboratorio completo siempre de rutina pedimos todo esto a todos los pacientes con uveitis un laboratorio completo y serologías infectológicas digamos descartando VIH VDRL FT-APS virus de hepatitis B y C y PPD a todos los pacientes y le pedimos una angiografía en ambos ojos acá lo que podemos ver alguien quiere describir la angiografía supongo que no ¿sí? ¿cómo? que alguien la describa de los residentes hola buen día hola Belén ¿cómo estás? a ver ¿te animás a describir la angiografía del ojo derecho? se puede ver en los primeros tiempos que hay una filtración de los vasos probablemente sean los vasos y hay también una hiperplorigencia tardía a nivel macular perfecto bien bueno muy bien acá en la la en realidad eso son dos tiempos uno debe ser un tiempo arteriovenoso tardío y el otro es un tiempo tardío entonces en el de arriba que es un tiempo arteriovenoso tardío se ve primero que el nervio óptico tiene filtración y lo más importante que se ve que es lo que dijo Belén que tiene un montón pero un montón de filtración todos los vasos de la retina exacto por lo posterior como en el ecuador como en la periferia tiene una vasculitis muy importante tiene vasculitis y lo que se ve también en la foto tardía es que tiene un edema macular sistoideo y un edema macular no sistoideo exacto se ve como el patrón petaloide y se ve el petaloide en la fobiola y al lado del petaloide se ve otro que se le debe macular no sistoideo exacto sigue con la imagen del OCT entonces ahí tenemos en toda la digamos en la primer angiografía en el tipo arterio venoso vemos esta filtración para vascular de contraste que parecería predominio venoso y sobre todo también de la microvasculatura y como todo un patrón en el hecho además de todas las otras particularidades que fueron nombrando y se fijan bien en inferiores tanto a esas lesiones coroías que se veían en la retinografía colón y de los izquierdos no se evidenciaba nada bueno el laboratorio era normal la paciente trajo una PPD de 23 y al reinterrogatorio que es fundamental hacer una anamnesis en realidad desde el inicio es muy importante preguntarle todo hacer un interrogatorio dirigido y explícito no esperar que los pacientes nos contesten el marido había tenido tuberculosis hace 30 años sus hijos chiquitos habían recibido profilaxis pero ella no así que lo que teníamos era un cuadro de tuberculosis ocular el plan bueno la derivamos en infectología para iniciar tratamiento específico con las 4 drogas para la tuberculosis y el inicio de meprendizón en dosis inmunosupresoras es decir un miligramo kilodía y con evaluación sistémica a la semana o a los 15 días más o menos la paciente viene que ya le habían iniciado el tratamiento antituberculoso por suerte ahí en la sección en infecto del hospital la trataron rápido porque muchas veces tenemos esos problemas que no los quieren tratar a la tuberculosis ocular porque en general sistémicamente no tienen nada pero le habían dado en vez de darle un miligramo kilodía le habían dado 20 miligramos día de meprendizón así que nosotros en la sección lo que hicimos subirle a 60 con descenso gradual cinco meses después esta es la ingiografía del ojo derecho que si bien la verdad que está bastante mejor sigue habiendo un montón de filtración de hiperemia de hiperemia no de hiperfluorescencia discal y persiste obviamente ese edema a nivel macular y ese edema a nivel de toda la retina y acá está el OCT que si bien la retinofisis sigue presente el edema a nivel fobial está un poco mejor y el grosor también había disminuido levemente y la agudeza visual de esta paciente había mejorado de 4 décimas a 8 décimas bueno la realidad es que la idea de este caso si bien no tenía demasiado desafío diagnóstico porque con el interrogatorio y el laboratorio uno llega rápido al diagnóstico la idea era plantear a ver qué opciones terapéuticas tenemos para una vasculitis residual que a pesar del tratamiento específico en dosis altas de corticoides persiste con inflamación y en una etiología de tipo tuberculosa no sé doctores a ustedes qué les parece que si tienen experiencia de colocación de terapia intravitrea o convendría darle corticoides sistémicos a las dosis de vuelta o sea otro curso de corticoides oral qué les parece habría que darle además si optáramos por darle corticoides ya sea locales o sistémicos agregarle además la disonacida rofiláctica porque el tratamiento para la tuberculosis ya lo concluyó en realidad si ya terminó el tratamiento para tuberculosis ya está pero no habría que adicionarme nada yo creo que no me parece que no digamos lo que sí pensaría es tal vez siendo un cuadro unilateral en hacer un tratamiento y si no tiene respuesta hipertensiva en hacer un tratamiento local bien local claro sí ¿local con qué? ¿con corticoides? ¿con corticoides por un lado pero es más te diría que si aún con todo eso no calmó tal vez yo pensaría en agregar inmunosupresión en este caso bien ¿y tienen experiencia de que están reportados hay algunos trabajos del uso de metotrexato intravitreo en patología sobre todo la bien cordoiditis en la serpillinus live la serpillinosa pero en esto no tendría la utilidad en eso es bastante discutida o sea ok puede ser pero en realidad lo que vos tenés acá es un fenómeno de inflamación vascular necesitas frenar esa filtración lo único que te lo puede frenar de forma directa claramente son los corticoides por alguna vía si el ojo izquierdo está normal y no tiene respuesta hipertensiva yo preferiría usar una inducción de la remisión de tipo local y por ahí ¿subternear intravitreo? pensaría más en si si el paciente tiene algún tipo de cobertura en colocarlo directamente a una surdex que podría ser les iba a preguntar eso si a surdex era una opción pensar en combinar con algún inmunosupresor sistémico por ahí iniciaría con metotrexato un antimetabolito bien claro y digamos teniendo en cuenta además justamente el hecho de que haya tenido una pérdida previa no está mal pensar en ese antimetabolito en especial y digamos optimizar la dosis hasta donde alcance qué sé yo si es necesario eso es lo 25 miligramos subcutáneo semanal pero si digamos preferiría hacer terapia local bien excelente no tiene perfecto bueno era esto digamos el planteo de la discusión y espero les haya gustado eso es todo bueno muchas gracias milagros tenemos 10 minutos todavía Mercedes tu caso Cristobal Cristobal un comentario un poco para ver lo que es la evolución tecnológica imagino lo rico que es hoy por hoy la angiografía panorámica para este tipo de vasculitis periféricas ultra periféricas mi pregunta es cómo cómo se trabajaba o lo que este tipo de tecnología nos ha permitido para ser diagnóstico de esas enfermedades que imagino cuando empezaste vos Cristobal a trabajar con la foto de polo posterior el famoso foto de 40 grados y cómo hoy tenemos una riqueza diagnóstica y de documentación y de seguimiento y de respuesta terapéutica ya sea sistémico local con este tipo de imágenes mirá yo me he arrepentido de varias cosas en mi vida y una de las que me he arrepentido es cuando ustedes vinieron a ofrecerme comprar el aparato no haberles dicho que sí porque realmente independientemente de lo que sea económicamente uno no puede presentar exactamente nada si no tiene campo amplio es como como ahora está bien lo que voy a decir por ahí suena medio chocante pero va a llegar un momento que todos los autos van a tener frenos ABS y de hecho yo creo que todos los nuevos por más de que sean chiquitos tienen frenos ABS no sé uno no puede no puede no sacar una foto de campo bien y ahora el gran problema que viene ahora son los ensayos clínicos exactamente porque no todos tenemos campo amplio pero yo creo que en dos años todos los espos nos van a exigir que tengamos campo amplio así tal cual es el día para hacer el diagnóstico para todo uno piensa no yo soy un excelente examinador con el Skepens no es lo mismo no es lo mismo mirar al paciente que mirar la yo he encontrado un diagnóstico de corte focal hacia Mercedes ¿me escuchan? sí perfecto ok bueno yo les voy a los voy a ilustrar con unos casitos muy breves pero en realidad es más un poquito de revisión sobre tuberculosis para que aprovechen los más chicos y bueno y para que recordemos algunas cosas los más grandes el primer caso es una mujer que tiene fiebre y diarrea durante dos meses de evolución consulta en su momento porque tiene los ojos rojos fotofobia dolor y visión borrosa y recibe un tratamiento tópico para una inflamación anterior la huesa visual que tenía en el ojo derecho era de siete décimas y en el ojo izquierdo de cuatro décimas tenía serologías para HIV y para sífilis negativas y en la biopsia intestinal porque estaba siendo estudiada por esa diarrea de dos meses de evolución sale la presencia del vacilo de Koch en el fondo de ojo lo que vemos es la presencia de papilitis en ambos ojos y en base al antecedente principal lo que se decide además de la papilitis también tiene vasculitis hacer un tratamiento con cuatro drogas y al mes la huesa visual mejora diez décimas y siete décimas respectivamente en el segundo caso es una monjita que trabaja con pacientes con tuberculosis que refiere que ve mal del ojo derecho presenta tres décimas mejor corregidas tiene una PPD positiva y en el fondo de ojo lo que vemos además de la papilitis son estas lesiones coroideas lesiones profundas que en el contexto de esta PPD y del antecedente de trabajar con pacientes tuberculosos así también como ser monjita que en general están con mucha gente lo que se decide también es hacer ese tratamiento con cuatro drogas y la agudeza visual mejora a ocho décimas y en el tercer caso es una enfermera perdón no lo llego a escuchar no sé si se me corta a mí o a ustedes no nosotros escuchamos bien me parece que perdí la conexión el doc no 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 ya estoy 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 ¿sigo? sí seguí listo el tercer caso es una enfermera de un neuropsiquiátrico que consulta por ojo rojo doloroso y visión borrosa y como ven tiene bultos en el ojo derecho y una décima en el ojo izquierdo obviamente en el estudio de esta paciente hacemos una interconsulta con infectología para descartar una tuberculosis y lo que sucede en este caso es que hacen una lectura de la PPD tardí y lo informan como negativa la serología también para sífilis y HIV fue negativa y nosotros volvemos a pedir la PPD la cual termina dando positiva este me recuerdo que fue un caso que luchamos un poquito o yo luché un poquito con la gente de infecto y en el fondo de ojo lo que veíamos es la presencia de papilitis en ambos ojos era un caso que lo único que presentaba era esto entonces era un poquito dudoso en base a esta lucha que tuvimos con el servicio de infecto lo que hicimos fue nosotros darle un tratamiento con dos drogas y además a la semana le agregamos corticoides sistémicos y mejora su agudeza visual en ambos ojos a siete décimas y nueve décimas entonces habiéndolos ilustrado un poquito con algunas imágenes les voy a hablar de lo que es la tuberculosis ocular haciendo un resumen sabemos que la tuberculosis como ven en el cuadrito del lado izquierdo puede dar cualquier tipo de manifestación en el ojo como ven en todas las imágenes con el compromiso posterior en forma de tuberculomas en forma de abscesos en forma de vasculitis en forma de lesiones focales o multifocales así también como ven en la imagen de arriba a la derecha el compromiso del segmento anterior en este artículo lo que se describió son la presencia de unos signos predictivos de tuberculosis ocular se formaron dos grupos de estudio o dos grupos de pacientes para el estudio que se llevó a cabo en forma retrospectiva en el primer grupo se incluyeron a pacientes con una presunta tuberculosis e incluso se agregaron pacientes que recibieron tratamiento con corticoide además del tratamiento antituberculoso y en el segundo grupo se pusieron a todos los pacientes que no tenían tuberculosis como un grupo control y a su vez se descartaron pacientes que tenían granulomas coroidios y enfermedades diseminadas que presentaban una PPD negativa por lo cual el granuloma coroidio como signo no pudo ser evaluado en este estudio y lo que se vio como resultado es que la presencia de cinequias posteriores de vasculitis asociadas o no a coroiditis y una forma de tipo de coroiditis similcerpiginosa en el contexto de un paciente que se encontraba en zona endémica eran muy sugestivos de la tuberculosis ocular lo que vieron es que en conjunto la sensibilidad de estos signos aumentaba pero en forma aislada no y no se tuvieron en cuenta otros hallazgos en relación a la baja especificidad que presentaban sabemos que la tuberculosis se puede presentar como cuadros similcoroiditis serpiginosa y en estos dos artículos estudiaron eso en el primer caso se compararon pacientes con una coroiditis serpiginosa por tuberculosis en contraste con la clásica serpiginosa y lo que se vio es que en los pacientes que presentaban el cuadro por tuberculosis provenían de zonas endémicas presentaban lesiones de tipo multifocales el compromiso era unilateral y había presencia de turbidez vitria a diferencia de lo que es la clásica serpiginosa que estos pacientes no tenían turbidez vitria y las lesiones tendían a crecer desde el disco óptico y desinminarse a esa periferia mientras que en el caso de los pacientes con tuberculosis las lesiones podían aparecer en cualquier lado y en el segundo caso lo que se vio es una forma de presentación tipo serpiginosa de la tuberculosis pero en forma multifocal y en estos casos el predominio eran hombres jóvenes de mediana edad las lesiones también bueno como dice el artículo eran multifocales había un respeto por la mácula y respondían adecuadamente al tratamiento antituberculoso y con corticoides con una buena restitución del cuadro y conservación de la agudeza visual y las lesiones crecían en forma característica como lo hacen los cuadros de serpiginosa o sea con esa extensión serpiginoide que tienen por decirlo de alguna forma pero no 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 crecían específicamente desde el nervio óptico sino de distintos sectores por tanto lo que sabemos es que los hallazgos clínicos en la tuberculosis ocular aumentan la probabilidad pretest de un montón de estudios complementarios como la PPD y otros análisis que podemos hacer que el antecedente de contacto y la buena respuesta al tratamiento son muy sugestivos de la enfermedad y después bueno tenemos todos los estudios complementarios necesarios para estudiar tanto sea un paciente por tuberculosis sistémica o bien lo que nosotros usamos para ayudarnos en el tratamiento de una tuberculosis ocular en particular lo que usamos es la PPD sabemos que la PPD es negativa cuando es menor de 5 según lo que describen estos artículos de 5 a 10 se considera positiva en pacientes HIV perdón ¿Doc dijo algo? no, no, nada bueno de 5 a 10 se considera positiva en pacientes HIV en pacientes que han tenido contacto con personas con tuberculosis o bien que tienen lesiones curadas previamente a nivel de la radiografía mayor de 10 se considera positivo en aquellas personas que trabajan en zonas donde hay una gran cantidad de pacientes con tuberculosis o donde puede haber como por ejemplo cárceles neuropsiquiátricos y demás así como también aquellos que vienen de zonas endémicas y siempre que sea mayor de 15 es considerada positiva en el caso del cuantinferón es una de las pruebas digamos gol estándar que si la tuviéramos en nuestro medio pudiéramos acceder a ella sería mucho más fácil pero bueno no lo tenemos la PCR tiene una gran sensibilidad pero también el resultado varía dependiendo la técnica de PCR que se utiliza y después tenemos los cultivos donde podemos visualizar directamente al vacilo pero tardan mucho los resultados por lo cual no son útiles en el contexto de un cuadro en el que nosotros tenemos que actuar más rápidamente y la histopatología obviamente se hace a través de una nucleación que tampoco sería el caso si queremos lograr una conservación de la visión de nuestro paciente la prueba diagnóstico-terapéutica es muy importante porque nos ayuda muchas veces a establecer el diagnóstico lo que se recomienda es hacer una prueba con cuatro drogas por un periodo de cuatro a seis semanas y la respuesta esta es muy sugestiva del diagnóstico y si bien existe la posibilidad de hacer una prueba con una droga los autores no la recomiendan por el hecho de que una o dos drogas pueden aumentar la resistencia a la medicación perdón pero en nuestro medio vemos que igualmente como el tercer caso que yo les mostré por ejemplo podemos a veces hacer tratamiento con una o dos drogas por último decir que podemos hablar de casos confirmados o casos presuntos en general un caso confirmado sería aquel que presenta uno o más signos clínicos de los que les mostré anteriormente asociado a la visualización directa de la micobacteria ya sea al microscopio o al cultivo o bien tener una PCR positiva y después los casos presuntos son aquellos que tienen uno o más casos clínicos perdón signos clínicos asociados a una lesión activa o curada en la radiografía o una PPD positiva o una lesión extrapulmonar en la cual nosotros podamos extraer directamente la muestra para ver el vacilo o bien en aquellos casos donde hacemos una prueba diagnóstico terapéutica habiendo excluido otras entidades causales de uveitis por lo cual en nuestro medio lo más probable es que todos los casos sean presuntos porque en general no hacemos ni PCR ni visualización directa nosotros como oftalmólogos a partir de muestras oculares como conclusión entonces recordar que cualquier lesión y ubicación puede ser una tuberculosis por eso siempre insistimos en que en todo paciente debemos hacer una PPD no solo porque puede ser posible que sea una tuberculosis sino porque también es importante antes de iniciar el tratamiento con corticoides que esto sea negativo recordar los antecedentes de contacto del medio en el que trabaja de las zonas endémicas establecer el diagnóstico según sea un caso confirmado o presunto como expliqué anteriormente considerar el tratamiento nosotros hacemos más que nada la prueba terapéutica para ver si el cuadro responde adecuadamente y posteriormente habrá un seguimiento en conjunto con infecto infecto es necesario en el manejo de estos pacientes pero los que decimos si el cuadro evoluciona o no favorablemente a nivel ocular somos nosotros y recordar que las medicaciones de los antituberculostáticos no están exentos de efectos adversos por lo cual es muy importante el manejo conjunto con los especialistas en infectología y neumo y además recordar que podemos adicionar tratamiento con corticoides siempre asociado al tratamiento antituberculoso en periodos de 4 a 6 semanas en dosis inmunosupresoras como mostró Milagros en su caso que esto lo que va a hacer es disminuir el daño tisular por la hipersensibilidad retardada a la micobacteria y también tener en cuenta en aquellos pacientes que vamos a iniciar un tratamiento inmunosupresor principalmente con antitnf alfa descartar la presencia de una tuberculosis porque en este contexto cuando vamos a tratar un paciente con una ppd positiva necesitamos hacer una profilaxis y existen distintos esquemas relacionados a estos algunos describen el uso de disuniacida 300mg día otros dos veces por semana de 15mg kilo durante 9 meses otra forma es la rifampicina sola por 4 meses o asociada a piracinamida por 2 meses pero esto es según lo que está descrito en los artículos en lo que vimos nosotros o veo yo por lo menos en la práctica es que se hace un tratamiento con disuniacida durante 6 meses y con eso lo consideran suficiente esto es todo muchas gracias excelente Mercedes como siempre ¿alguien quiere hacer alguna acotación para terminar? nada en especial siempre hay que tener en cuenta lo proteico que es las presentaciones en la terapulosis y justamente digamos tenemos manifestaciones que son relacionadas a la hipersensabilidad y al efecto directo de la de la de la de la bacteria es importante tener en cuenta ambas ambas posibilidades y lo que representa cada una de ellas la importancia del tratamiento con los casos donde sobre todo se manifiestan los fenómenos de hipersensabilidad no está muy bien está muy completo bárbaro listo entonces terminamos el Ateneo de UVEITIS nos pasamos un poquito gracias a todos nos vemos hasta luego muchas gracias a todos gracias a todos un buen Ateneo felicitaciones chicos muchas gracias un buen Ateneo impecable Ari